Agradecer a los vecinos del barrio, de San Lázaro, de Otero, de Campillín, pero también a todos los comerciantes, dueños de negocios, de bares, por el apoyo que nos están prestando, que es muy grande, es una gran ayuda. Entonces estamos realmente agradecidos por la implicación que están teniendo con la plataforma. El objetivo fundamental de la plataforma, que es por lo que vamos haciendo todas estas actividades durante el verano, que la plataforma no se tire, que el edificio se reforme, porque es un edificio bien construido para que se pueda reformar y que el uso sea, para lo que siempre funciona este edificio, un uso público, polivalente puede ser, pero sobre todo servicios públicos. Entre las actividades que estamos haciendo, pues tenemos que estar preparada para el miércoles próximo. Es lo que nos hemos convocado y os invitamos. Miércoles 19 a las 7 de la tarde, a partir de las 7, hay una serie de actividades. Una va a ser una información, una guiada, que una historiadora y un arquitecto, pues de forma voluntaria y desinteresada, pues van a poner todos sus conocimientos al servicio del conocimiento del edificio y de la divulgación del mismo. Luego habrá juegos infantiles, habrá también un cuentacuentos, David Acera, que se ha ofrecido también desinteresadamente para entretener a los niños, y una merienda popular. Una merienda popular, bueno, agradeciendo las visitas que vamos a tener y también un poco en recuerdo de la hospitalidad que este edificio siempre dio a la gente. Gracias.